Este comentario sobre este libro, Las Calles de mi Pueblo. Las Calles de mi Pueblo. Ahí está en la biografía el nombre Federico Lavandier, era médico, mírenlo ahí. Ahí explica quién fue el personaje por el cual le pusieron Francisco Lavandier. O sea que eso, 2 de marzo, porque hay una calle que se llama 2 de marzo, y he propuesto que el ayuntamiento crea una pequeña oficina con una sola gente, no hay más, de efeméride patria, o efeméride de San Francisco Macorí, para que no dejen pasar fecha histórica de la cual se saca mucha ventaja. Y hay algo que educa, es tú renombrar, sacarle ventaja al personal, a los personajes históricos de cada pueblo. Tú aprovecha y lo destaca, y alguien va a preguntar, ¿por qué hoy se celebra el día de Ilma Contrera Castillo? Entonces ahí, mucha gente ya lo domina, pero si logramos que ese día, porque el ayuntamiento destaca a ese personaje, hace que 10 gente, 20 gente, se enteren de que hoy nació la primera escritora del país premiada con el premio nacional de escritora, de poesía, de poeta, ahí está Ilma Contreras Castillo. Esa señora, fue ganadora en el 2002, el premio nacional de literatura en República Dominicana, y nació aquí en San Francisco Macorís. Entonces, ¿cómo es posible que los franco-macorizanos, dejemos hacer la oportunidad de destacar que un día como hoy, el 8 de diciembre de 1913, en 1913, en 1913, nace, ella no se casó, nace Ilma Contreras, ganadora del premio nacional de literatura. Y hoy, lo que escuché en Ibis Radio, felicitando, que no tiene nada de malo, a CQNG que cumplía años, CQNG que ha escrito miles y millones de libros, ganador de mucho premio, hasta ese premio también se lo ganó, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que en un programa noticioso felicitaron hoy a CQNG? Qué bueno, se lo merece, qué bueno, ¿no? Pero hoy no se dijo nada de Ilma Contreras. Hay un trabajo que salió en el periódico hoy de hoy, que tengo que leerle algo para que ustedes vean qué vergüenza siento por la incultura de las autoridades de San Francisco Macorís. Dejar pasar el nacimiento de Ilma y no mandar una nota de prensa a los medios de comunicación o hacer alguna actividad o ahí donde ella murió en la calle, en la restauración, debió ponerse un ramo de flores. Esa casa la vendieron y debió comprarla el Estado. Para convertirla, debió comprarle el Estado. Miren aquí, en el periódico Hoy de Hoy, celebrando a Ilma Contreras, le escribió Elvira Lora, hoy 8 de diciembre se conmemora los 110 años de aniversario del nacimiento de Ilma Contreras, 1910-2006. ¿Por qué fue premiada Ilma Contreras? Por varias obras y entre esas se destacan La Espera, escrita en el 1936. Y esa obra trata sobre el problema de la homosexualidad. Imagínense ustedes tratar de escribir sobre la homosexualidad en el 1936 hizo que los críticos hipócritas que premian a la gente no premiaran a Doña Elva. Ilma hasta el 2002 por esa obra, escrita en el 1936, Ilma Contreras Castillo. Le explicaré. Y entonces dice en este artículo que con celebrando los 110 años del aniversario, nada más y nada menos que la universidad donde yo estudié, la UNAM de México, ha tirado impreso el libro en Guadalajara gracias a la publicación de la antología Vindictas Cuentistas de Latinoamérica, editado por la UNAM de México, la editorial Página de Espuma de Madrid. Se ha quitado